El suelo es un recurso estratégico que resguardamos a través de la implementación de políticas de cuidado, tendientes a garantizar el desarrollo sostenible de nuestra provincia en lo social, lo productivo y lo ambiental. Un buen suelo es el capital del que vivimos, es la fuente de riquezas siempre que no destruyamos esta fuente. La conservación de suelos es el mejor patriotismo. 8 de octubre, Día del Suelo Misionero